Recuerda que me dejaste, recuerda que me dejaste, recuerda que me dejaste Tú eres muy triste y solitario, ahora no puedo olvidarte, yo me la paso pensando Y solo tú eres culpable, que yo tenga este guayabo Ay, Juliana de mi vida, ay, Juliana de mi amor Ay, Juliana de mi vida, ay, Juliana de mi amor ¿Para qué me dejaste si tú eres mi pasión? Ahora voy a buscarte porque tú eres mi amor ¿Para qué me dejaste si tú eres mi pasión? Ahora voy a buscarte porque tú eres mi amor Recuerda que me dejaste, recuerda que me dejaste, recuerda que me dejaste, me dejaste en tierra ajena Ahora no puedo olvidarte porque me mata la pena Y solo eres culpable por dejarme en tierra ajena Ay, Juliana de mi vida, ay, Juliana de mi amor Ay, Juliana de mi vida, ay, Juliana de mi amor ¿Para qué me dejaste si tú eres mi pasión? Ahora voy a buscarte porque tú eres mi amor ¿Para qué me dejaste si tú eres mi pasión? Ahora voy a buscarte porque tú eres mi amor Bueno, y sigue la crema con los originales ¡Vámonos! ¡Hernando Ramírez! ¡Así es hermano! ¡Hernando Ramírez! ¡Hernando Ramírez! ¡Hernando Ramírez! Ay, Juliana de mi vida, ay, Juliana de mi amor Ay, Juliana de mi vida, ay, Juliana de mi amor ¿Para qué me dejaste si tú eres mi pasión? Ahora voy a buscarte porque tú eres mi amor ¿Para qué me dejaste si tú eres mi pasión? Ahora voy a buscarte porque tú eres mi amor Comunícate a 0416-7298-433-DJ-Bitcher Será hasta una nueva oportunidad